Gracias por estar en Sintonía de VozTV, el canal del orgullo nicaragüense. El día de hoy me encuentro desde la Galería de Arte del Centro Cultural de España y quiero conversar con Clarisa Moura, quien es una diseñadora gráfica y también escritora. Además, impulsa el arte en diferentes partes del mundo. Hoy voy a conversar con ella sobre un tema muy interesante y es una exposición que se estará realizando justamente aquí en esta Galería de Arte. Muchísimas gracias, Clarisa, por habernos recibido el día de hoy y por compartir con nosotros. No, muchas gracias por venir. Bueno, me gustaría que nos comente un poquito sobre de qué se va a tratar la exposición que estaremos viendo acá en los próximos días. Pues esta exposición es un proyecto que inició ya hace dos años. Viene itinerando por distintos espacios y distintos países. Surge en el 2016 en México, en la Ciudad de México, de hecho de ahí la traemos. Tiene que ver con el tema de la necesidad de poner un alto a la violencia de género. Muchas veces representadas en nuestros países por, digamos, el feminicidio, el asesinato de mujeres por razones de género. Y es un proyecto que lo que busca es tratar de sensibilizar, digamos, a la población en torno a esta problemática que nos atañe a todos y a todas. Es un proyecto que reúne el trabajo de más de 100 creadoras de toda Iberoamérica. Tenemos gente que viene de la gráfica, gente que viene del diseño y de la ilustración. Tenemos periodistas, escritoras, poetas, ensayistas. Y, de hecho, una de las cosas que plantea la exposición es la necesidad de que encontremos una nueva forma, ¿no? O sea, de vincularnos, de hablarnos, pero sobre todo de sensibilizarnos ante una problemática que lamentablemente no ha ido a la baja sino al aumento. ¿Qué tan importante es la creación de este tipo de espacios para presentarse temáticas tan necesarias como las que estaba usted abordando anteriormente? Pues mira, el proyecto es, digamos, surge un poco de la necesidad de buscar otros mecanismos para, te repito, sensibilizar a la población que pareciera haber llegado a un nivel de insensibilidad en torno a ciertos temas y un poco es como pensar cómo podemos hablar de esto desde otros espacios, ¿no? O sea, y la creación siempre ha sido un espacio que se ha manifestado, ¿no? Y en este caso creo que lo que puede ver la gente que se acerca a la exposición, que esperamos que venga mucha, es que hay muchas maneras de hablar. La ilustración tiene una capacidad con la metáfora muy fuerte, al igual que la poesía. Y entonces el hecho de retomar o tomar estas formas lo que nos hace es abrir la posibilidad de un diálogo, ¿no? O sea, de empezar a hablar y a reflexionar y a cuestionarnos qué tanto nos estamos involucrando, qué tanto quizás somos víctimas o conocemos a alguien que es víctima de violencia y de qué manera podemos actuar, ¿no? Comentanos también ahora los días en los que va a estar abierta esta exposición y por qué también los nicaragüenses deberían acercarse a esta galería a presenciar estas obras. Pues mira, la exposición se inaugura el día de mañana, 22 de marzo, y va a estar en exhibición hasta el, bueno, no me quiero equivocar, pero bueno, hasta mayo, hasta finales de mayo, con lo cual van a tener muchas oportunidades de venir. Yo creo que es, primero, hay una calidad en el trabajo excepcional, o sea, las invitadas, todas las que participan son grandes creadores, son grandes nombres en el tema de la ilustración, en el tema de la escritura, ganadoras de premios, de reconocimientos. Entonces, el trabajo que se presenta tiene una calidad excepcional. Eso por un lado, ¿no? O sea, entonces, ya sea que le interese saber de qué manera las creadoras están trabajando el tema, o solamente es una aproximación estética al proyecto, yo creo que cualquiera de las dos es una buena excusa para venir a ver la exposición. Excelente. Y ya para finalizar, hagamosle la invitación al público nicaragüense, entonces, a que puedan venir a apreciar este trabajo de las diferentes artistas de América Latina. Pues invito a todas las personas interesadas a que conozcan este espacio, si no lo han conocido aún, pero sobre todo que vengan a ver la exposición Vivan las Mujeres, que se inaugura el día viernes 22 de marzo, y espero, ojalá, podamos dejar un granito de arena en este tema que tanto, tanto, tanto flagelo hace sobre nuestros territorios. Muchísimas gracias, Clarisa, por habernos acompañado el día de hoy. Y a ustedes en casita, ya saben, les hacemos también la invitación a que vengan, siempre es importante aprender a través del arte, y qué mejor manera de hacerlo acá en el Centro Cultural de España. De esta manera volvemos a estudio.